Hola amores, ¿cómo están? Bueno, como sabemos, Beta ha sido uno de los equipos más destacados del desafío de bots. Realmente han tenido muchísimas victorias, han tenido la posibilidad de sentenciar por doquier, hasta han hecho sus estrategias a su manera. Bueno, pero definitivamente ahora Alpha les está dando la pelea. Y en este capítulo 49 veremos gran preocupación en la cara de Moisés. Al parecer a su equipo no le está yendo tan bien. Por eso muchos en redes sociales están diciendo que Beta perdería en esta prueba. Posiblemente sea cierto y sentencien a una de las chicas de este equipo, que ya como sabemos próximamente ya solamente van a quedar dos equipos, así que la guerra está que arde. Los invito para que comenten y nos digan qué piensan acerca de qué gama pierda. Déjenmelo saber en los comentarios.